El colectivo por la salud, el medio Cañizales Guedes y los delegados de prevención de CAN-TV invitan para este jueves 31 de octubre a las 9 de la mañana en la sede de la Fiscalía Nacional a una concentración de movilización que se hará conjuntamente con la plataforma unitaria por la defensa de la ley del trabajo, la contratación colectiva y la LOXIMAR.